Recordando a los licuadoras Quiero vivir en el futuro del pasado En ese futuro que nunca llegó Subir a mi nave con mi traje pateado Usar mi nifalda y bailar a go-go Antes del futuro eras la morosa Licuadora aspiradora Por resolver y antor Con una pastilla se acabaría el hambre Y yo paría nuestro cuerpo en Marte La pedicología haría a los hombres Amarse por la fantasía Ya no hayan como de esquivarse Por eso quiero vivir en el futuro del pasado En ese futuro que nunca llegó Subir a mi nave con mi traje pateado Usar mi nifalda y bailar a go-go Un, dos, tres, cuatro Ahora, el futuro es solo desastroso Ahora, el futuro es solo desastroso Solo hay robots en las áreas laborales Les gusta el fútbol y votar por generales Me voy a Plutón a ver auroras boreales Oh, sí, yo quiero vivir en el futuro del pasado Es el futuro que nunca llegó Subir a mi nave con mi traje pateado Usar mi nifalda y bailar a go-go Quiero vivir en el futuro del pasado Quiero vivir en el futuro del pasado Tuchar con el santo y con lo de amor Tal vez transportarme y comprar en el mercado Mi rayo láser es ciencia ficción Ficción, ficción, ficción Somos los licuadoras